¡Suscríbete al canal! 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 y era una buena idea no 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 era.. era la moda igual yo a mi me lo digo caray por que hice eso pero no no era nada y por las camisas bari goleadas pensabamos.. nunca hubo algo que no me acuerdo mira la verdad si el video de sea feliz como un hombre es yo pues ahora pienso en bailarín no soy músico ya pero es normal tienes que bailar pero es que bailar que quise un trabajo y no es porque yo quería del ente Simplemente que sigan haciendo problemas los nombritos destrozando los nombritos Gracias por venir, a ver el mundo, a ver el mundo ¡Esto es esto! ¡Esto es esto! ¡Esto es esto! ¡Esto es lo que vamos a hacer! La raza, que la raza de aquí es muy enterrada ahí, pues obviamente, pues es un entero culto, la verdad ¿Sigue la verdad con ti? Eh, sí, entonces, pues, busquen los que nos enteran a domicilio Ahí, igual, ya estamos ahí, eh, contestando, yendo, excitado, en las preguntas Porque me llevan muchos íboles de que, de los eventos y todo, que no tenemos este grupo musical, obviamente Hasta la funda, como de rap, este, o sea, música de los artistas de mi amigo, este, toda una, toda la acerciación ¡Ahh! ¡Hoo! ¡Hoo! Eh, y como tienen que hacer una rata, en mi canción, ahorita, eh ¡Ajá, o sea! ¡Las salen de hoy! ¡Las salen de hoy! ¡Hle hecho, Facebook! ¡Han ganado, a mí me llevo en Puerto Rico! Hay tantas medicas, ¿no? Oye, están también y назвando, ¿eh? ¡Esto es el punto! ¡Internució yo! ¡Han ganado mi tomando, me llevo en el plan! Bueno, otras actas para escribirnos ¿Echo? Bueno, señores, gracias a todas las razas de los manguites Si sigan los proyectos que tenemos aquí en TeleRitmo Saludos a todas las razas de TeleRitmo de Twitter Y también, bueno, dicen arroba marocotagasios Arroba la madre chida Arroba... Arroba toda la gente entera Arroba la gente entera Sí, entera al... A domicilio de Imperial Club Bueno, no me acuerdo me lo veo a mi hija Pero es Imperial Club ¿Bien para tu clic? Así es A quienes siguen niños Y muchas gracias por ver... Arroba también Arroba también Arroba también Oye, y por ahora soy que es Monterrey El 17 de octubre del 20 de Monterrey Vamos a estar en el Radio del Jardim y compadre Me veo que un servidor Es jueves en la pastora Para que me caigan 17 de octubre donde nos están Y si quieren contactar a lo de Madrid que está en su Modo 99 o maden a 99 arroba milpumidores.com Máganos este... 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 Estorbrazo electrónico Y los platicamos para colaborarnos Acá... Pero verá que esta balbada... Si ya sabes... ...así hay el ministro de la籽ada... ¡Oye que hermosa mi nena! Páñenlo... ¡Aguénlo! Dile... ¿Aquí estaabas a mi? ¿Páñenlo? ¡Pierna! ¡Es difícil que me hagas ver que lo perdonen tan de gas... ¡Páñenlo! ¡Es a tu...! ¡Páñenlo! ¡Páñenlo! ¡Páñenla! ¡Están en accidente! ¡Páñenlo! ¡Sí, está pasando la atención! ¡Somos nuestros números mamiñitos! ¡Cómodas, Marta, se juega! ¡Soy a la próxima noche por el ritmo! Y señoras, antes de irnos, recuerda, al grupo vaquero si nos estás viendo, deseneronero, marcanos, porque queremos entrevistarlo. Queremos ver a nivel verde parquecito. Gracias, señoras, hasta luego.